El diputado local José Luis Figueroa Rangel, integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, refirió que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en Zacatecas los partidos de reciente creación puedan llegar a establecer coaliciones con otros partidos de cara a la celebración de las elecciones del año 2016, la dirigencia de Morena será la responsable de decidir si el partido participa de estas coaliciones o contiende en solitario. Osi va solo, pero que no lo restrinja la ley. Y en específico yo no me cambiaré a ningún otro instituto político, yo permaneceré en Morena. Es una etapa en donde Morena está desarrollando una estrategia política. Con el nombramiento, no, no está equivocado Andrés Manuel, no, es el momento circunstancial, el momento histórico, el que él plantea que no habiendo circunstancias, no habiendo cambios, en las actitudes y en las plataformas, en los programas de los partidos políticos, entonces no le encontraba sentido o no le encuentra sentido de pronunciarse por una gran coalición. Pero están ofertándose otras posibilidades. Venimos nosotros en Morena, ya está la convocatoria pública para ir a un proceso de congresos que terminarán en una nueva dirigencia nacional y por lo tanto se establecerá la plataforma y el debate y las posturas que deberá de asumir la nueva dirigencia nacional. Y entonces no se niega en ningún momento que ese debate y ese análisis de la coyuntura nos propicie la posibilidad de que sí encontremos razones para en un momento sí estar a favor de una gran coalición de las izquierdas y de los grupos progresistas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.